Ahora se le ha metido que yo y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo tienes que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Ella se anda buscando, es un hombre que de nuevo ve a usted Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota nuevo pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya pidiendo días Cuando está despegando pidiendo días Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte 100 años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Vivirás contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos pidiendo días Para que lo baile el gran Mono Bonario Para Anto Hernández y Raúl Ramón En su familia Arturo Romero Espérenme en la vecina Ya le llego Y en Barranquilla Y en Barranquilla Y un Jairo Martínez Y sonrita Saludos a Johnny Palma Mi compadre Mi primo Renzo Maestre Y Benjamín Calderón Amigos de tus amigos Pa' terminar el cuento Un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo Que pena contigo Me siento contenta como yo quería Y que vivan los hombres Me siento jovencito Y pidiendo días Como Toyota Nuevo Pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya Pidiendo días Cuando está despegando Pidiendo días Pero si tienes dudas Te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte 100 años de garantía Para que te des cuenta Que soy agradable Y vida contenta Y llena de alegría Con el bate en la mano En carretería Estoy como ellos dos Pidiendo días Me siento jovencito Y pidiendo días Como Toyota Nuevo Pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya Pidiendo días Cuando está despegando Pidiendo días Con Juancho de la Estrella Dios me diría Se las deja ir Pidiendo, pidiendo, pidiendo días Pidiendo días ¡Aquí a lo que no va a ayudar! ¡Aquí a lo que no va a ayudar! ¡Suscríbete al canal!